El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecía. Jesús respondió, ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les enseñó esta parábola. Un tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Ya ves, llevo tres años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año. Y mientras tanto, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio de hoy me hace acordar de una bella frase que nos dice El evangelio es memoria de Jesús para llegar a ser como Él. Por eso ya dice el evangelio, que nos convirtamos a Jesús. Por lo tanto, que sepamos conocer entonces el evangelio del Señor. Que así como el jardinero cuida las bellas plantas y las mantiene rosanas y bellas y como nuevas. Así nosotros debemos cuidar nuestra vida, abonarla, es decir, darle la palabra de Dios. Limpiarla, es decir, el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Regarla con buena agua, es decir, el bautismo. Y siempre tenerla como adoración a Dios, es decir, la Eucaristía. Es decir, nuestra vida debe estar siempre, óyelo bien, floreciendo para el Señor. Que no vaya a ser una higuera estéril, sino que esté siempre dando esas luces de bien, esas luces de luz. Por lo tanto, el evangelio es memoria de Jesús para llegar a ser como Él. No lo olvidemos y para ello entonces aprendamos. Que sepamos siempre quitar aquello malo y estar siempre en lo bueno. Queremos agradecer al vivero Los Cerezos por habernos dado en esta semana su acogida. Que el Señor también les abrace con sus dones y que en su bendición a ellos y a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.